El secretario de Finanzas de Guanajuato, Juan Ignacio Martín Solís, defendió la licitación de las tabletas que esta semana ganó la empresa Ditecma al asegurar que esta no guarda relación alguna con Dedutel, otra de las participantes en el concurso, lo cual está prohibido por la Ley de Contrataciones Públicas. En entrevista, el funcionario estatal aseguró que en las revisiones realizadas durante el proceso licitatorio nunca fue detectado algún vínculo entre ambas empresas concursantes. El martes, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Secretaría de Finanzas dio a conocer que Ditecma será por segundo año consecutivo la proveedora de 82 mil 500 tabletas que el gobierno estatal regalará a estudiantes de nivel medio superior y superior. El monto del contrato es de 13 millones 165 mil dólares. Cada dispositivo tendrá un costo aproximado de 2 mil 700 pesos. Esto fue lo que dijo Juan Ignacio Martín Solís. El hecho de que Ditecma y Dedutel estén vinculadas y tengan alguna... No están vinculadas. No están vinculadas de ninguna forma. O sea, lo que nosotros revisamos fueron las actas constitutivas de las empresas, que es todo lo que marca la ley y los reglamentos. Y en ninguna de las revisiones que hicimos, en ningún caso están vinculadas las dos empresas. ¿No se interesen a un mismo grupo empresarial? La evidencia que nosotros tenemos son socios diferentes, representantes legales diferentes. Todas las escrituras que nos proporcionaron, en ningún caso de las empresas, hay relación entre ellas.